No mames, está bien horrible este inicio. Con Bro creo que puedo hacer algo. A ver, Dark War Dealings. Bro. ¡Puta! Aquí el problema que tengo es que si no logro robar algo bueno, pues ya nos llevo. Hacia el vacío. ¡Hacia el vacío! Tenemos que sacar otra. Show de pesadillas. Me convendría hacer show de pesadillas para ver si recupero a Dark War Dealings. ¡Show de pesadillas! Recupera into the void. ¡Está madre! Descartes a tres cartas de tu mano. Puedo devolver el ataúd total. ¿Bro? Sería bueno sacar a Bro ahorita. ¿En serio robé la misma carta? Partimos mal. Bueno, creo que ya no se puede hacer ni pingo. ¿Por qué? A ver. El ceruli me va a quitar al elefante. Pero no puedo usar el otro intento de void. ¡No! ¡Gigi! ¡Qué lástima! Primer intento. ¡F! Vamos dos. Contador de intentos. Me pegó y se fue. ¡El Felipe! ¡Otra vez, Jaden! ¿Está bueno tenemos en Jaden de robo? Ah, pero no vamos primero. No se... Ni Jaden otra vez. Y solo vemos doce del ranking, ¿te imaginas? A ver. Jaden eres tú. ¡Tá madre! Estamos perdiendo mucho en la moneda. Guay, era una buena mano para ir primero. Pero bueno. Resumir las siguientes partidas. ¡Pum! ¡Ven y tú! ¡Oh, fe de puta! Le pegamos y nos bajamos. ¡Piña pariga! Nada más le damos un zape y nos vamos corriendo. ¡Pah! ¡Vámonos! Vamos primero. Buen Jaden de robo. Ojalá que soca bien Knowledge. ¡Safa! Dark War Dealings. ¡Hacia el vacío! ¡Uy! Se puede, pero es mucho riesgo. Tiene que salir bien el Dark War Dealing si tenemos FTK. Tiene que darme a Bro. O a Snow. De preferencia Snow. ¡Bro! ¡Brow! ¡Bien! ¡De maravilla! Entonces, creo que se viene. Puedo hacer las puertas del mundo oscuro. Quito. Descarto. Tiene que ser bueno el Dark War Dealings. No hay de otro. Otro Bro necesito. Ok. ¡Roba, Bro! ¡Brow! 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 Me lleva la chingada. Y allí no se pudo. Una carta nos falló. No debimos robar Snow. Tenía que haber salido otro. Plástimo. Nos falló la Snow. Luego de unas modificaciones. Lo voy a modificar. Lo adaptaré. ¡Qué gata de risa! Le quité lo caro. Bueno, sigue siendo caro. ¿Eso ya probaste? No, todavía no hemos hecho un... ¡Mira cómo se llama mi rival! ¡El Vergonón! ¡Hijo de su puta madre! ¡El Vergonón! ¡Madre mía! Estamos bien en la mierda. No tenemos cartas de robo. Le dejamos ganar al señor. Dos elefantes servidos. Primero haremos... El Spellbook. Pitufo. Sí, sí tengo el juego. Se puede hacer, se puede hacer. Pero es más RNG que en las otras. Porque no inicio con ninguna carta Dark World. Entonces depende de lo que me dé el Pitufo y el hacia el vacío. Eso es muy bueno. No puede ser... Por favor, roba otro. Si el Dark World Dealing sale bien, tenemos FTK. Dos magias. Dos elefantes. GG. Aquí vamos. Dark World Dealing. Ese es bueno. Pero voy a asegurar el primer elefante. Voy a tirar el Ceruli. A ver, primer elefante. ¡Pum! Por favor, sal bien. Si no, bro, nos va a tener que salvar. ¡Bro! Puta, menos mal. No me lo creo, volvió a salir, bro. ¡Bro! ¡Qué tenso! ¡No mames! ¡Hacia el vacío! No puede ser. Solo necesito una carta. Necesito el campo Dark World. Y con eso se logra. O la magia de los cofres. Se hace el FTK. Si sale la magia de los cofres o el campo Dark World. Tres cartas de cinco. ¡Tres de cinco! ¡No! Espera, todavía se puede. La puedo robar. Si tengo que sacar el Dark World Dealing que está en el cementerio. Todavía se puede. ¡Show de pesadillas! ¡Sí! FTK. FTK. Tenemos FTK. El Dark World Dealing. Ceruli. Ahora. Ceruli. ¡Golpea! ¡Elefante! ¡Ja! Otro FTK a la bolsa. Anótalo, anótalo. Lo guardamos en la bolsa. Anótala, Mario Hugo. Se puede hacer. Pitufo. Libro. Libro. Ahora. De nuevo. Depende mucho si el Pitufo me da los elefantes. ¡Ah, bro! ¡Bro! Te quiero mucho. Pero, espera. ¡Hacia el vacío! Espero que me dé otro, bro. No. ¡Ah, sí! ¡Me dé otro, bro! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que es, bro! ¡Por Dios! ¡Qué carta más God! No es que me guste mucho el campo de los Dark World, pero bueno. Igual, en algunas situaciones, renta. ¡Hacia el vacío! ¡Bro! ¡Bro! ¡Joder, bro! ¿Cómo puede ser tan bueno? ¡Ojo que tal vez me sale el FTK antes de que logren el millón de puntos, eh? ¡Cuidado! ¡Bro! ¡Hacia el vacío! ¡Elefante, por favor! ¡Bien! ¡Dark World Dealings! ¡Sale otra vez el FTK! ¡Pero es 50-50! ¡Porque me falta el CERULY! ¡Porque me falta el CERULY! ¡Ah, no! ¡No me lo creo! ¡Es FTK! ¡Porque hay tres CERULYs en el deck! ¡Otra vez salió el FTK! ¡No me lo creo! ¡Es el CERULY! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Pah! ¡Elefante! ¡Salió! ¡Dos veces el FTK y seguidos! ¡No! ¡Por un duelo no salió seguido! ¡Bueno! ¡Casi salió seguido dos veces! ¡Un duelo fue la regada! ¡No! ¡Está bien, Discord! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Bien laggeado! ¡Está madre! ¡No estoy ganando monedas! ¿Qué se puede expresar de alguien que no apriese a Tierra de Osas? ¡Horrible película! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Qué? ¿Es que estaba jugando a ese vato? ¡Lo hubiera dejado jugar! ¡A ver! ¡Era Exodia! ¡Ay, si era Exodia! ¡Avancen el tiempo! ¡Uy, qué bien! Vamos a buscar a Lapitufo primero Para ver futuros alternos A ver ¿Quién es Franklin? No soy tan anciana Qué bueno que no conoces a Franklin ¿En cuántos ganamos? Uy, hacia el vacío ¡No! Es horrible La peor mano posible Hay que rescatar hacia el vacío En uno Bien Podemos seguir jugando ¿Quién lo diría me sirvió? Ahora, dame un Darkward Illings Porfa ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¿Me das otro Darkward Illings? ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¿Me das lo que quiero? Maléficos ¡Lol! Ceruli Primer elefante de la muerte ¡Piuma! Ahora seguimos jalando naipes ¡Qué bien! Bro, ¿me das una carta? ¿Me puedes dar un elefante, bro? ¡Ah, sí! ¡Un elefante, people shy! ¿Un elefante? Si me está dando lo que quiero No me lo puedo creer No, pues ya que estamos Me das ¿Qué me queda? Por pedir Me das el Ceruli Porfa Y tú me das un descarte Con cualquier magia ¡El Ceruli! ¡El descarte! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso es lo que quiero! ¡Todo lo que pedí ¡Me lo daban! ¡WTF! ¡No puede ser! ¡Todo lo que pedí me lo daban! Yo ya lo siento Yo ya lo siento Yo ya lo siento Pero estaba destinado A ganar ¡POP! ¡F-T-K! 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 ¡F-T-K!